¿Qué es la identidad europea? La identidad europea es una identidad de identidades. Sin embargo, es una identidad más profunda. El proyecto europeo se basa en unos valores compartidos, en unos intereses comunes y en una visión del mundo, que es distinta a la norteamericana. El modelo europeo es un equilibrio diferente entre mercado, sociedad y Estado que en Estados Unidos. Estados Unidos predomina el mercado y arrastra a la sociedad y al Estado. Aquí es la sociedad la que manda, como dice Turén. Es precisamente la sociedad civil la que ha articulado una sociedad del bienestar sin precedentes en el mundo. Nunca, en ningún sitio, se ha vivido mejor de lo que se vive en Europa en su conjunto. Es decir, el objetivo aquí no es ganar dinero. El objetivo aquí es una Europa solidaria, una Europa del bienestar. Por lo tanto, la identidad europea está en torno a esos valores. Nuestros valores son distintos. En Estados Unidos el valor fundamental es el de libertad. El nuestro es el de solidaridad, es el de igualdad. Es normal que se articulen las identidades de forma diferente. En general, los líderes europeos sí fomentan esos valores, aunque con poca fuerza. Y en ese sentido, representan más los valores europeos los líderes de los Estados nacionales que los líderes... el presidente de la Comisión, el presidente del Consejo, hasta ahora. Con las reformas de los tratados, las cosas pueden ir de otra manera. Sí.